Fuego, fuego, fuego del Espíritu de Dios, oraciones, oraciones de relámpago, oraciones de relámpago, fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo de Dios se mete, se mete en tu vida, pon tu matrimonio allí en el altar de Dios, tú y tu esposo, tú y tu esposa, pon allí, declara que ellos son benditos, declara que tú eres bendita, que tu matrimonio es de bendición, tu matrimonio se restaurará, la palabra tiene poder y declara esa palabra todo el día, las 24 horas del día, la semana, el año, siempre declara, siempre, la palabra tiene poder, la palabra se empieza a cumplir en el nombre de Jesús, mi matrimonio se restaura, mi matrimonio es bendito, mi matrimonio no es de maldición, sino de bendición, para hacer buenas obras aquí en la tierra, el Señor ha puesto propósito en mi matrimonio, para que seamos canales de bendición, el testimonio vivo es para que otras personas reciban ese testimonio, para que sean restaurados, para que sean levantados, para que sean desatados, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, y me levanto en guerra en esta hora, en este preciso momento, contra todo altar, declara, declara esta palabra, habla con fe, creyendo, y usa la autoridad que el Señor Jesucristo nos dio, nos delegó a nosotros, para derribar, destruir, arrancar, deshacer, quebrantar, y romper todo yugo de maldad en nuestra vida, en nuestro matrimonio, me levanto en guerra con el poder y de la presencia del Espíritu Santo de Dios, contra todo altar que hayan hecho, con el ánima sola, demonios, principados, legiones, escuadrones de demonios, de brujería, de hechicería, de santería, con el ánima sola allí, que hayan puesto un cuadro, imágenes, estampas, con el ánima sola, al nombre mío, al nombre de mi esposa, declara allí, pon el nombre de tu esposa, pon el nombre tuyo allí, en esos altars que hayan hecho con el ánima sola, en el nombre de Jesús, todo eso se empieza a quemar ahora mismo, mando fuego, fuego del Espíritu de Dios allí, quemando los altares con el ánima sola, quemando todo entierro que hayan hecho con el ánima sola, con nuestras fotos, con papeles, con nuestro nombre, apellido, con bombacha, con ropa interior mía y de mi esposa allí, en el nombre de Jesús, son quemados, son desatados ahora mismo, las cintas violetas, cintas naranjas, cintas rojas, cintas amarillas, que amarraron esos muñecos, esos muñecos que pusieron mi nombre, que pusieron el nombre de mi esposa, de tu esposo, declara allí, en el nombre de Jesús, todo eso se desata, los muñecos son quemados, y las agujas y alfileres que clavaron sobre la cabeza, la boca, el corazón y la parte íntima son arrancadas, son canceladas, anuladas y dejadas sin poder, y las venas que prendieron allí, en esos altars y entierro con el ánima sola, al nombre mío, al nombre de mi esposa, de mi matrimonio, en el nombre de Jesús, esas velas se apagan ahora mismo, y todo aceite, todo limón, toda cebolla, todo ajo, que pusieron al nombre mío, de mi esposa, de mi matrimonio, son quemados allí en los altares, son quemados en los entierros, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, aceite conjurado, aceite, agua, alcohol, toda esa mezcladera con tarro, con bidones, con botellas, al nombre nuestro, que pusieron allí, cintas al nombre nuestro, papeles con nuestro nombre, apellido allí, decretando, declarando, conjurando, maldiciendo nuestro matrimonio, que haya separación, que haya divorcio, que haya escasez en el amor, que estemos fríos mutuamente, que haya frialdad en el matrimonio, frialdad sexual, que haya separación, soledad, rechazo, desamor, pleitos, engaños, disensiones, en el nombre de Jesús, todas esas escrituras, todas esas palabras son canceladas, anuladas, destruidas, y dejadas sin poder, son quemadas, eso, reviendo esos frascos que hicieron al nombre nuestro, al nombre del matrimonio, en el nombre de Jesús, todo lo que utilizaron para influenciar nuestra mente, con oración y conjuro del tabaco, del habano, en el nombre de Jesús, fuego extraño, humos satánicos, vientos extraños, que fueron enviados hacia nuestra mente, queda cancelado, anulado, y dejado sin poder, reprendo todo humo del tabaco, fuera, se quema ahora mismo todo eso, en el nombre de Jesús, esas mesas servidas, que le pusieron toda clase de ofrendas, al espíritu demoníaco, del ánima sola, al nombre nuestro, son quemados, barro con el fuego del espíritu de Dios, esas mesas de comidas, de bebidas, de todo lo que pusieron al nombre nuestro, en esos altares, con ánimas solas, son cancelados, rompo todos los decretos, rompo todos los pactos, rompo todos los consagraciones, que hicieron en contra de nosotros, con el ánima sola, amarrando nuestro espíritu, amarrando nuestro corazón, amarrando nuestra alma, amarrando nuestra mente, amarrando nuestro matrimonio, para que haya ruina, destrucción, separación, divorcio, soledad, en el nombre de Jesús, yo lo deshago todo eso, lo cancelo, lo anulo, lo dejo sin poder, se apaga todas las velas, velas de forma de tijera, al nombre de mi matrimonio, velas de forma de cuchillo, de espada, de tijera, de lanzas, en el nombre de Jesús, se apagan todo eso, y lo dejo sin poder, en el nombre poderoso, de Jesucristo de Nazaret, cancelo, rechazo, anulo, corto, desarraigo todo poder satánico, diabólico, demoníaco, para querernos separar, para querernos divorciar, ahora mismo, todo eso yo lo deshago, fuera de nuestras vidas, todos anillos, que tengan allí al nombre nuestro, al nombre mío de mi esposa, esos anillos, en esos altares o enterrados, que lo hayan atado, que lo hayan concurrado, que lo hayan maldecido, maldecir nuestro matrimonio, casamiento, en el nombre de Jesús, todo eso yo lo deshago, ahora mismo, mi matrimonio es para Cristo, mi matrimonio está ungido, por el Espíritu de Dios, mi matrimonio está cubierto, con la sangre de Jesús, yo desato mi matrimonio, desato mi esposa, me desato, en el nombre de Jesús, y tengo vida, vida en abundancia, vida, y gozo, y paz, en abundancia, porque así escrito está en su palabra, que Jesús trae vida, y vida en abundancia, recibe ahora mismo, la abundancia que Jesús da a nosotros, a los hijos, a los siervos, a los que creen en Él, en el nombre de Jesús, yo recibo esa bendición, yo recibo esa bendición, yo recibo esa restauración, en el nombre de Jesús, acto y encadeno, a todo espíritu de ánima sola, demonio principado, que fuera enviado de los cuatro puntos cardinales, del mismo infierno, y del segundo cielo, ahora mismo, demonio de ánima sola, te ato, te encadeno, y te ordeno que salga ahora mismo, de mi vida, de mi esposa, de mi matrimonio, fuera, te ato, te encadeno, esté donde esté arraigado, esté donde esté metido, te ato, te encadeno, los ángeles lo buscan, lo atan, lo encadena, y se lo llevan a los abismos, ahora mismo, fuera de nuestra mente, fuera de nuestro corazón, fuera de nuestras partes íntimas, salen de nuestras manos, salen de nuestros pies, salen de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro corazón, fuera, ánima sola, te vas, te arrependo en el nombre de Jesús, te vas al abismo, fuera, con cadena, con cadena, con cadenas, ahora mismo, te azoto con la sangre de Jesús, te azoto con lanza de fuego, te azoto con hacha, te azoto ahora mismo, ángeles, azotando a todos los demonios que nos quieren separar, a todos los demonios que nos quieren divorciar, a todos los demonios que quieren causar la destrucción, en el nombre de Jesús, los ángeles azotando todos esos principados, todos esos demonios, todos esos legiones, todos esos demonios de persecución, esos demonios de forma de animales, esos demonios de forma de plagas, esos demonios que vienen atormentando en sueños, causando estragos, causando confusión, esos demonios que están en los sueños, en la cama, en el colchón, en la almohada, ahora, los ángeles lo buscan, los atan, los encadenan, y se los llevan a los abismos, fuera, sale ahora mismo, espíritu de ánima sola, demonios de separación, de divorcio, asmodeo, en el nombre poderoso de Jesús, lo ato ahora mismo, lo encadeno, y ordeno que salga fuera, al abismo, al abismo, mando lanza sobre la cabeza de asmodeo, mando lanza sobre la cabeza del ánima sola, lo estrangulo, lo decapito, y rodeo la cabeza hacia el suelo, y lo echo fuera, al abismo se va, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú vienes contra mí con espada, lanza cabalina, pero yo vengo a pelear contra ti, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, fuera todos esos demonios, fuera, mi familia es libre, mi matrimonio es libre, mi matrimonio se restaura, mi matrimonio se restaura por el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús, se restaura nuestro corazón, se restaura nuestra mente, se restaura nuestra alma, se restaura nuestro espíritu, se restaura, hay restauración en mi matrimonio, hay restauración en mi matrimonio, cosas nuevas empiezan a pasar, Espíritu Santo de Dios, abrázanos, Espíritu Santo de Dios, consuélanos, Espíritu Santo de Dios, restaura nuestra mente, restaura Señor, restaura, quita de nosotros, todo lo que a ti no te agrada, en el nombre de Jesús, viendo la restauración de mi matrimonio, empieza a fluir más el amor, amado Dios, trae más amor, trae más comprensión, trae más diálogo, trae más unión en mi familia, en mi matrimonio, en el nombre poderoso de Jesús, la presencia del Espíritu Santo, está aquí, y donde está su presencia, a libertad, a libertad, el fuego está aquí, está metido en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, gracias Dios mío, gracias Señor por libertarnos, gracias por restaurarnos, gracias por perdonarnos, gracias por limpiarnos, escarba Espíritu de Dios, dentro de nosotros, cosas que no sabemos, pero tú las sabes, y saca todas las cosas ocultas a luz, saca todas las cosas ocultas a luz, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias Espíritu de Dios, amén, y amén.